La crisis actual en Siria e Irak se perfila como un evento de proporciones alarmantes, mientras millones de personas enfrentan la dura realidad de la escasez de agua debido al sorprendente secado del río Éufrates. Esta situación crítica no solo está impactando la vida diaria de quienes dependen del río, sino que también ha captado la atención de científicos e historiadores de todo el mundo. El Éufrates, uno de los ríos más antiguos y culturalmente significativos, ahora se encuentra en un estado que pocos podrían haber anticipado, presentando desafíos ambientales y humanitarios sin precedentes. El secado del Éufrates es un fenómeno que ha dejado a muchos boquiabiertos. Los registros históricos y los análisis científicos nunca predijeron un evento de tal magnitud, y su impacto se está sintiendo en todos los ámbitos de la sociedad. Los campos se están marchitando, los animales carecen de agua, y las comunidades enteras luchan por sobrevivir en medio de esta catástrofe. La situación es especialmente trágica en una región que ya ha soportado años de conflicto y agitación política, ahora enfrentando otro desafío monumental que amenaza su subsistencia. Pero el interés global no solo se centra en la escasez de agua. El fenómeno ha desenterrado secretos que han permanecido ocultos durante siglos. La magnitud de este evento, sin precedentes, ha revelado aspectos de la historia y la geografía que estaban ocultos bajo las aguas del río, creando un aura de misterio y descubrimiento. Es como si el río mismo, al retirarse, estuviera abriendo un portal al pasado, revelando artefactos y estructuras antiguas que podrían reescribir nuestra comprensión de la historia en esta región crucial del mundo. Esta transformación dramática del paisaje plantea la intrigante pregunta, ¿Qué secretos ha mantenido el Éufrates enterrados durante tanto tiempo? Esta pregunta no solo suscita curiosidad, sino que también invita al lector a embarcarse en un viaje de exploración y descubrimiento. ¿Qué nuevas narrativas se desenterrarán en las orillas del río? ¿Qué implicaciones tendrán estos hallazgos para nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas? Mientras el mundo observa y espera respuestas, la situación en Siria e Irak subraya la necesidad urgente de acción y cooperación internacional para abordar las causas subyacentes de esta crisis. Al enfrentar esta realidad, también tenemos la oportunidad de aprender del pasado y aplicar ese conocimiento para proteger el futuro. La historia del río Éufrates se está reescribiendo ante nuestros ojos y el misterio de sus aguas continúa capturando la imaginación de todos aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. El río Éufrates, uno de los ríos más emblemáticos del mundo, ha sido testigo del auge y la caída de algunas de las civilizaciones más antiguas y sofisticadas de la humanidad. Situado en la región históricamente conocida como la cuna de la civilización, el Éufrates ha desempeñado un papel central en el desarrollo de la humanidad, sirviendo como el eje vital alrededor del cual florecieron culturas y sociedades complejas. El Éufrates ha estado intrínsecamente ligado al surgimiento de civilizaciones antiguas como los sumerios, babilonios y asirios. Estas sociedades, que se desarrollaron en la región de Mesopotamia, encontraron en el Éufrates un recurso esencial para la vida. No solo proporcionaba agua para la agricultura, sino que también actuaba como una arteria que conectaba diferentes ciudades-estado, facilitando el comercio y la interacción cultural. En sus orillas, las primeras ciudades del mundo tomaron forma, marcando el comienzo de la vida urbana y de la civilización como la conocemos. La historia del Éufrates está entrelazada con la de las civilizaciones que se desarrollaron a su alrededor. Los sumerios, conocidos como una de las primeras civilizaciones humanas, establecieron sus ciudades cerca de este río alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Su cercanía al Éufrates les permitió desarrollar técnicas agrícolas avanzadas, como los sistemas de riego, que maximizaban el uso del agua para cultivar la tierra. Estas innovaciones agrícolas sostuvieron el crecimiento de la población y el desarrollo urbano, permitiendo la creación de algunas de las primeras ciudades del mundo, como Uruk y Ur. El Éufrates ha sido una fuente de vida durante milenios. No solo proporcionaba agua esencial para el sustento de la agricultura, sino que también facilitaba el transporte y el comercio. Las antiguas civilizaciones utilizaban el río como una ruta comercial crucial, conectando diversas regiones y permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas. Esta interconexión fue fundamental para el desarrollo cultural y tecnológico de la región, estableciendo un legado de cooperación y desarrollo compartido. El río también desempeñaba un papel crucial en el sostenimiento agrícola. Los habitantes de la región desarrollaron sistemas de riego que transformaron las áridas tierras circundantes en fértiles campos de cultivo. Estos avances agrícolas no solo garantizaban la supervivencia, sino que también fomentaban el crecimiento de la población y el establecimiento de ciudades permanentes. Gracias al Éufrates, estas sociedades pudieron prosperar, creando estructuras sociales complejas y jerarquías políticas. La influencia del Éufrates se extendía más allá de la agricultura y el comercio. Fue en las cercanías de este río donde surgieron algunos de los avances culturales y tecnológicos más significativos de la humanidad. Los sumerios, por ejemplo, desarrollaron la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Este invento revolucionario permitió el registro de leyes, comercio, literatura y astronomía, marcando el inicio de la historia escrita. Además, las civilizaciones que florecieron a orillas del Éufrates hicieron importantes contribuciones a las matemáticas y la astronomía. Los babilonios, herederos de la tradición sumeria, perfeccionaron el sistema sexagesimal, que todavía utilizamos hoy en el cálculo del tiempo y los ángulos. Su capacidad para observar y registrar los movimientos celestes llevó al desarrollo de calendarios precisos y avanzados conocimientos astronómicos que influenciaron a las culturas posteriores. La cultura mesopotámica también dejó un legado duradero en la literatura y la religión. Obras como la Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras epopeyas literarias conocidas, surgieron en esta región, explorando temas universales como la amistad, el heroísmo y la búsqueda de la inmortalidad. Las mitologías y los sistemas de creencias de las civilizaciones del Éufrates influyeron en las religiones posteriores, incluyendo las religiones abrahámicas que dominan gran parte del pensamiento espiritual contemporáneo. La crisis hídrica que enfrenta el río Éufrates es una manifestación alarmante de la convergencia de varios factores que han culminado en un problema de magnitud sin precedentes. Este fenómeno es producto de una combinación de influencias naturales y humanas, cuyas raíces están profundamente arraigadas en prácticas y cambios globales que han transformado el paisaje físico y económico de la región. Entre las causas principales del secado del Éufrates, el cambio climático se destaca como un factor predominante. El aumento de las temperaturas globales ha intensificado la evaporación del agua, reduciendo significativamente el flujo del río. Las precipitaciones, que alguna vez fueron regulares y abundantes, se han vuelto cada vez más impredecibles, provocando periodos prolongados de sequía que han agravado la escasez de agua. Este fenómeno no solo afecta al Éufrates, sino que es una tendencia global que amenaza a los cuerpos de agua en todo el mundo. A esto se suma la construcción de represas río arriba, particularmente en Turquía, donde el proyecto del sureste de Anatolia ha introducido una serie de represas que han alterado el flujo natural del río. Estas represas, destinadas a generar energía hidroeléctrica y abastecer de agua a las regiones secas, han disminuido el volumen de agua que llega a Siria e Irak, exacerbando la escasez y provocando tensiones diplomáticas entre los países afectados. Las prácticas de gestión del agua en la región también han contribuido a la situación actual. La extracción excesiva de agua para riego agrícola, sin un manejo eficiente, ha agotado aún más las reservas del Éufrates. En muchas áreas, la infraestructura para la distribución y almacenamiento de agua es anticuada e ineficaz, lo que resulta en un desperdicio significativo del recurso vital. La seriedad de la situación del Éufrates está respaldada por datos científicos y evidencia empírica. Estudios recientes han documentado una reducción dramática en el flujo del río, con algunas áreas reportando disminuciones de hasta un 50% en el caudal. Imágenes satelitales revelan una contracción visible del lecho del río, mostrando claramente la magnitud de la crisis. Las observaciones en el terreno confirman estas conclusiones, con comunidades locales enfrentando cada vez mayores dificultades para acceder al agua potable. Informes científicos también destacan que los niveles de agua subterránea en la cuenca del Éufrates han disminuido drásticamente, lo que indica un agotamiento insostenible de las reservas de agua. Esto no solo afecta la disponibilidad inmediata de agua, sino que también amenaza el equilibrio ecológico de la región, poniendo en peligro a diversas especies acuáticas y terrestres que dependen del río para su supervivencia. Las consecuencias del secado del Éufrates son profundas y multifacéticas, impactando directamente en diversos sectores críticos para la estabilidad de la región. La agricultura, que es la columna vertebral de la economía en muchas áreas a lo largo del río, ha sido gravemente afectada. La reducción en el suministro de agua ha llevado a una disminución en la producción de cultivos, lo que a su vez ha incrementado la inseguridad alimentaria y los precios de los alimentos. La pesca, una fuente vital de sustento para muchas comunidades, también ha sufrido debido a la disminución de los niveles de agua y el deterioro de los hábitats acuáticos. Esto ha resultado en una reducción de las capturas, afectando los ingresos de las familias que dependen de la pesca como su principal fuente de ingresos. El turismo, que alguna vez fue una fuente importante de ingresos en áreas históricamente ricas a lo largo del Éufrates, ha decaído a medida que los niveles de agua han caído y las condiciones ambientales han empeorado. Esto no solo ha afectado la economía local, sino que también ha reducido las oportunidades de empleo para muchos residentes. En términos de salud pública, la escasez de agua ha llevado a una crisis sanitaria, con un acceso limitado a agua potable limpia que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Las instalaciones de saneamiento y tratamiento de aguas se encuentran bajo presión, exacerbando los problemas de salud en las comunidades afectadas. La situación también tiene implicaciones geopolíticas, ya que la competencia por el agua ha intensificado las tensiones entre los países que comparten la cuenca del Éufrates. Este recurso vital se ha convertido en un punto de conflicto potencial, subrayando la necesidad urgente de cooperación internacional para gestionar el agua de manera sostenible y equitativa. El secado del río Éufrates, aunque catastrófico en muchos aspectos, ha dado lugar a una serie de descubrimientos arqueológicos que han capturado la atención del mundo. A medida que el nivel del agua ha disminuido, el lecho del río ha revelado vestigios de civilizaciones antiguas, ofreciendo una oportunidad única para que arqueólogos e historiadores exploren los secretos de un pasado distante. El relato de estos descubrimientos comienza con los aldeanos locales, quienes fueron los primeros en notar que la retirada del agua estaba exponiendo objetos extraños y antiguos. Intrigados por lo que encontraron, se comunicaron con arqueólogos y expertos para investigar más a fondo. A medida que los equipos de investigación llegaron al área, comenzó a desarrollarse una narrativa emocionante de descubrimiento, donde cada hallazgo contribuía a un mosaico más amplio de comprensión histórica. El ambiente en el lugar de los descubrimientos es una mezcla de asombro y anticipación. A medida que los arqueólogos excavan meticulosamente el lecho del río, desentierran artefactos que no habían visto la luz en miles de años. Esta búsqueda, impulsada tanto por la curiosidad como por un sentido de responsabilidad hacia el patrimonio cultural, añade una capa de profundidad emocional al proceso de descubrimiento. Entre los artefactos desenterrados se encuentran piezas de cerámica exquisitamente trabajadas, que ofrecen una ventana a la vida cotidiana de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Las cerámicas varían en forma y tamaño, desde pequeñas vasijas utilizadas probablemente para almacenar alimentos o líquidos, hasta grandes jarras ceremoniales. Cada fragmento cuenta una historia, revelando detalles sobre las técnicas de producción y los estilos artísticos de la época. Además de la cerámica, se han descubierto herramientas de piedra y metal, que reflejan la habilidad técnica y la innovación de estos pueblos antiguos. Estas herramientas, que abarcan desde cuchillos y hachas hasta instrumentos agrícolas, proporcionan una visión sobre cómo las civilizaciones del Éufrates gestionaban sus recursos naturales y realizaban sus actividades diarias. El hallazgo de joyas es especialmente fascinante, ya que sugiere un sentido de identidad personal y cultural entre los habitantes de la región. Las piezas de joyería, elaboradas con materiales como el oro, la plata y piedras preciosas, indican un alto nivel de destreza en la orfebrería y una apreciación por la belleza y el simbolismo. Cada joya encontrada ofrece pistas sobre las prácticas sociales y las creencias de la época. Uno de los descubrimientos más emocionantes son las tablillas cuneiformes, que han desvelado un tesoro de información escrita. Estas tablillas, que incluyen registros administrativos, textos literarios y tratados científicos, arrojan luz sobre la vida política, económica y cultural de las sociedades mesopotámicas. Los arqueólogos y lingüistas están trabajando para descifrar estos textos, que podrían cambiar nuestra comprensión de cómo estas civilizaciones interactuaban y evolucionaban. La importancia de estos hallazgos arqueológicos no puede subestimarse. A medida que los investigadores analizan y catalogan los artefactos, se abre la puerta a nuevas especulaciones sobre la historia y la cultura de las civilizaciones que habitaron las orillas del Éufrates. Estos descubrimientos podrían desafiar las narrativas existentes sobre el desarrollo humano, proporcionando evidencia de prácticas y tradiciones que no se habían documentado previamente. Una de las especulaciones más intrigantes es la posibilidad de que estos artefactos revelen vínculos desconocidos entre las civilizaciones mesopotámicas y otras culturas contemporáneas. Los patrones de comercio, la influencia cultural y la transmisión de conocimientos científicos podrían haber sido más extensos de lo que se pensaba, sugiriendo una red de conexiones mucho más compleja entre las sociedades antiguas. Además, los hallazgos podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la estructura social y las dinámicas de poder en estas civilizaciones. El análisis de las tablillas cuneiformes, por ejemplo, podría proporcionar información sobre las leyes, los sistemas de gobierno y las relaciones internacionales, arrojando luz sobre cómo se gestionaban las comunidades y cómo se resolvían los conflictos. El descubrimiento de herramientas y tecnología también podría redefinir nuestra comprensión de la innovación mesopotámica. La sofisticación de algunos de los instrumentos encontrados sugiere que estas sociedades estaban más avanzadas tecnológicamente de lo que se había asumido, lo que podría llevar a reevaluar su impacto en el progreso humano a largo plazo. El río Éufrates no solo es un elemento crucial en la historia y la geografía de Oriente Medio, sino que también posee un significado profundo en contextos religiosos y proféticos. Desde la antigüedad, el Éufrates ha sido mencionado en textos sagrados como un símbolo de límites y de futuros eventos apocalípticos. La reciente disminución de su caudal y los descubrimientos arqueológicos que han emergido a medida que el agua retrocede han despertado un renovado interés en sus implicaciones espirituales y proféticas. El Éufrates es mencionado en varias ocasiones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro del Génesis, el Éufrates es citado como uno de los cuatro ríos que fluyen desde el Jardín del Edén, Génesis 2, versículo 14, marcando su importancia como fuente de vida desde el comienzo de la creación. Este pasaje subraya la centralidad del río en la narrativa bíblica, estableciéndolo como un límite geográfico significativo y un símbolo de la abundancia divina. En el libro de Apocalipsis, el Éufrates aparece en un contexto profético, descrito como un río que jugará un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. En Apocalipsis 9, versículo 14, se menciona que el secado del Éufrates permitirá el paso de los reyes del Este, un evento que muchos interpretan como una señal del inicio de batallas finales que culminarán en el Armagedón. Esta imagen del Éufrates como un camino que desbloquea el avance de fuerzas poderosas, añade una capa de expectativa y misterio a su secado actual. Las interpretaciones de estas profecías varían ampliamente entre diferentes tradiciones religiosas y escuelas de pensamiento. Algunos estudiosos y teólogos ven el secado del Éufrates como una metáfora de cambios espirituales o juicios divinos, mientras que otros lo interpretan de manera más literal, como un signo físico de acontecimientos futuros predichos en la Escritura Sagrada. Los enfoques metafóricos sugieren que el río representa fronteras y barreras que, al desaparecer, indican una transformación espiritual o una apertura hacia nuevos entendimientos. Este enfoque puede interpretarse como una invitación a reflexionar sobre el estado actual de la humanidad y sus desafíos, usando el secado del Éufrates como un llamado a un cambio profundo en los valores y prioridades. Por otro lado, las interpretaciones literales consideran que el secado del río podría ser una señal tangible de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Los eventos actuales, como el cambio climático y los conflictos geopolíticos, son vistos como parte del cumplimiento de antiguas predicciones, lo que lleva a una reflexión sobre el papel de la humanidad en estos procesos. La conexión entre los descubrimientos arqueológicos recientes y las profecías bíblicas añade una dimensión adicional al significado del secado del Éufrates. A medida que el nivel del agua baja, el río ha comenzado a revelar artefactos y estructuras antiguas que habían estado ocultas durante milenios. Para algunos, estos hallazgos son vistos como parte de un desarrollo profético, una manifestación física de los cambios espirituales y culturales que se anticipan en los textos sagrados. La revelación de estos artefactos podría ser interpretada como un recordatorio de las civilizaciones que una vez florecieron a lo largo del Éufrates y su legado cultural y espiritual. Estas sociedades, que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la humanidad, también son protagonistas en las narrativas bíblicas, lo que sugiere que sus contribuciones continúan influyendo en el mundo moderno de maneras que aún estamos comenzando a comprender. Al considerar el significado de estos descubrimientos en el contexto de las profecías, se añade una capa de misterio y anticipación al fenómeno. ¿Podrían estos hallazgos ser parte de un plan más amplio y divino, como sugieren algunas interpretaciones religiosas? ¿Estamos siendo testigos de un momento en la historia que ha sido predicho durante siglos? La posibilidad de que estos eventos estén interconectados refuerza la idea de que el secado del Éufrates es más que un simple evento geográfico. Para aquellos que ven un significado espiritual en el fenómeno, el río se convierte en un símbolo de transición y revelación, un recordatorio de la conexión entre lo terrenal y lo divino. ¡Gracias!